Que tal te va, te he vuelto a encontrar y yo sospecho que no es casualidad Y sé que buscarás en mí que te perdone y no Si aún recuerdo esas mañanas y despertando a tu lado Acariciaba tu pelo, besaba tu frente, tomaba tu mano, te decía te amo Bien recuerdo como ves todo mi amor Que a cambio de traición tú has abandonado No hables y me digas que me extrañas Que ahora por mí te mueres Que sin mí no existirá mañana No, 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 no me hables y me digas más mentiras Que era el amor de tu vida Me decía si yo como un tonto te creía Te creía Ahora me dice que por mí se muere Que este crónico es lo que ella prefiere Que los errores del pasado le enseñaron Que mi amor era sincero, que a mí me prefiere Yo también aprendí El tiempo me enseñó Ese pasado es un mal sueño Que se terminó Tal vez tengas en mente que me va a meter Mi corazón te voy a fiar Pero tranquila nena, te aseguro que eso nuevamente no va a pasar Yo también aprendí El tiempo me enseñó Ese pasado es un mal sueño Que se terminó No hables y me digas que me extrañas Que ahora por mí te mueres Que sin mí no existirá mañana No, 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 no me hables Y me digas más mentiras Que era el amor de tu vida Me decía si yo como un tonto te creía No hables y me digas que me extrañas Que ahora por mí te mueres Que sin mí no existirá mañana No, 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 no me hables Y me digas más mentiras Que era el amor de tu vida Me decía si yo como un tonto te creía Dímelo, dímelo ¡Eh, eh, eh!